Antes de comenzar quiero decir que ya se han activado las membresías del canal, eso significa que si bajan acá en el costado del botón de suscribirse o donde debería ser el botón de suscribirse debe haber un botón llamado unirse. Ese botoncito sirve para que se puedan suscribir, hay tres tipos de membresía, la básica normal y la avanzada. La básica servirá simplemente para que tengan contenido exclusivo, contenido fuera de cámaras, contenido que no subo al canal, el segundo no me acuerdo para qué era pero era también muy especial y el tercero era para que puedan jugar conmigo. Así que ahí abajo está para que puedan unirse y sin más, solamente eso quería decir, ahora sí, vamos directamente al videíto. Hola muy bien chicos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo videíto para el canal y en este videíto de hecho estamos en un análisis de partida ya que no lo traigo al canal hace mucho tiempo y además como estoy haciendo muchas partidas de Vale puedo aprovechar a hacer alguna guía completa sobre cómo jugarlo. Así que bueno chicos, aquí estamos jugando con Vale, no sé ni qué he jugado aquí así que simplemente déjenme avanzar un poco el tiempo porque no tengo ni idea de lo que hice. Lo jugué hace mucho tiempo y bueno, al parecer tomé una Selena de primera, debía haber estado distraído pero con segunda de Vale eso no importa porque pones a los héroes más caros y pum, los conviertes. Aquí lo primero que se tiene que hacer en el cofrecito este, en la partida esta, es que tienen que buscar a los héroes más caros. Por ejemplo, aquí vieron que me compré dos Martys creo. No sé por qué acá tengo un Martys, pero aquí había un Martys, lo compré y lo cambié por una cosa de nivel 1, simplemente eso. Lo hice para que luego de usar mi habilidad suba su categoría. Y no sé en qué se convertiré, estoy pasando muy rápido y no estoy viendo nada. Pero me salió un Cylon y un Arlott. Esta es una combinación perfecta. Normalmente siempre con los héroes que te tocan, tienes que buscar unirlos, unirlos de alguna forma. Por ejemplo, me salió un Arlott y un Link y eso significa que puedo usar fácilmente a lanceros, por eso es que estoy tomando a Alpha. También tomo un tanque razonable porque este acá y no me va a acarrear nada. Estoy tomando todo lo que me pueda servir. Maestro de armas. Ah, estoy completando maestro de armas para la regeneración ya que Cylon lo necesita. Obviamente acá va a ser un Cylon Carby, pues es que tome el parpadeo. Porque si Cylon parpadea, activa rápido su habilidad y nadie le golpea hasta que se den cuenta de que está ahí. Van a ver cómo aquí voy a terminar destrozando esta ronda. Nadie puede ganarle un Cylon, supuestamente. 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 Ojito. ¿Le ganaron a mi Cylon? ¿Pero qué estoy viendo? Nelson, Nelson, sigamos, sigamos. Que le ganen a un Cylon es difícil. Tengo tres cinesias activas. El tipo tuvo que estar usando hacks como mínimo. Mínimo. En esta ronda, una ronda antes del... ¿Cómo se llama esto? Una ronda antes del cristal tienen que buscar tener 10 de oro. O si no pueden, simplemente la siguiente ronda suben a 10 de oro. Simplemente eso. Pero tienen que buscar sacar oro lo más rápido posible para obtener un Cylon nivel 3 y convertirlo en un héroe legendario. Acá Cylon está haciendo lo suyo. Siento que está medio débil ese Cylon, pero es normal de estar en este nivel. Esta ronda la gano. Lo que no es bueno. Porque si tienes una racha perdedora, manténla. No la quites. Si la quitas, pierdes. Pierdes la racha. No importa. Ganadora, perdedora, pierdes rachas. Y eso no es bueno. Bien. Misaron está tranquilamente por aquí. Vamos a subir un poco la velocidad. Ese martes como que no me convence. Bien. Bien. He sacado cuatro lanceros quitando los muestros de arma. Creo que tengo planeado sacar una guerra de Haas si es que sale. O simplemente sacar oro. Porque ya lo vendí todo. No me gusta que esas silvanas estén muy en frente. De hecho, cambiaría posiciones con Ardok. Pero bueno. Creo que estaba muy distraído en esta partida. La he guardado porque dije, esta partida puede ser bonita para... 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 Para explicar. No sé si hice algo legendario, algo épico. O... En realidad simplemente me he bloqueado. A lo mejor me he bloqueado. Uy, uy. Venga. Golpecitos. Por favor, avance en la partida. Pum. Se ha dormido hacia acá. Pasamos al cofre del destino. Acá diría simplemente bastón dorado o garra de Haas. Una de esas dos. O bajas estrellas también. Me he olvidado. Como no hay ninguno voy a sacar creo que este cachiporra. ¿Por qué? Creo que estaba muy distraído. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué el librito? Es un Cylon astral. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Este soy yo? Mejor este va a ser una antigüía. ¿Qué es lo que no tienen que hacer al jugar esto? ¿Qué fue? ¿Qué hice con mi vida? ¿Por qué es un Cylon astral? ¿Para la regeneración de vida? ¿O habré estado súper distraído? ¿O habré estado en mi fase más genio? ¿De fase más OP? Pensando a mil por hora. ¿Literalmente habré pensado estos dos rondas antes? O sea, estoy haciendo una guía. ¿Y habré pensado en astrales antes que yo? O sea, ¿el yo del pasado habrá pensado más rápido que el yo de ahora? Porque estoy sacando astrales para activarlos, supuestamente. Eso me va a dar más poder y más regeneración de vida. Sería una garra de haz incorporada. Mucho más poder para mi equipo. Y además sería un espacio más para tomar un ítem. Aprovechando que este ítem no me sirve, ninguno de estos dos. No creo haber pensado tan rápido. Y encima me sale Aventurero del Norde en la primera actualización de Silvana. Y ahí tengo los astrales para activar. Quito a Arlott. Cosa que no haría ahora. Porque querría dejar a los cuatro lanceros. Pero sí ya tengo más o menos un poco más de poder, más daño. Que compensa el lancero que no tengo. Y además regeneración de vida. Que sería como un ítem más invisible. ¡Dios! Ese Cylon no creo que muera. No creo que muera ese Cylon. ¡Dios! De verdad me sorprendo a mí mismo. Pensaba que iba a ser una partida menos... Menos para pensar. ¡Dios! Yo que me quería relajar para hacer un videíto. Mira lo que me salgo. Mira con lo que me salgo. Ah, 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 ah. ¿Vieron? ¿Vieron lo que me hizo el señor? No, no. No, eso no. A Codevita le hacen eso. No. Acá vamos a avanzar porque está pasando un poco lento creo. 7, 5, 4, 3, 2. Te ponen a pelear. Y activé a los invocadores. ¿Para qué? A ver, ¿qué he tomado? He tomado a la barda del mar. Perfecto. Es un corta curas. Ay, 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 ay. Ah, ah, técnico de corta curas. También el señor y lanceros. Está haciendo lo mismo que yo. Podría intentar probarlo en algún momento. Primera de Ling. Estoy buscando una formación secundaria que sea muy estable para no perder. Venga. Uy, uy, uy. Me salió un invocador en Shask, pero qué suertudo soy. Puedo quitar este Populicupe y no pasa nada. Perfecto. A ver, aquí hay una partida normal. ¿Son espíritus? No, no son espíritus, así que mi salón puede ganar fácilmente. Pum. Tengo un gatito que me salió por pura suerte. Ya estoy en nivel 7 supuestamente. Por cierto, no estoy viendo qué saqué. Expansión ilimitada. La cosa perfecta para jugar con... O sea, la runa perfecta para jugar con Vale II es expansión ilimitada para subir rápidamente a nivel 8. Y allí busca tu salón nivel 3. Salón como mínimo. Un héroe de nivel... De categoría moradita a nivel 3 como mínimo, mínimo, mínimo para activar tu habilidad. En los peores casos, saca 3 héroes categoría morada a nivel 2. En el peor de los casos, cuando sabes que no te va a salir ni uno nivel 3, saca 3 nivel 2. Si no tienes 3 nivel 2, no hagas nada. Solamente siéntate y mira cómo pierdes. Perfecto. Bien. Una Karina nivel 3 es lo más peligroso que veo acá. Y un Vale también, pero no creo que me gane. Yo tengo cortas curas, no sé para qué me sirva eso. Bueno, solamente para el TAMUS. Ni lo necesito. Acá le bajo defensa al señorito. Lo estuneo, le hago daño, regenero vida. Ese Vale me las va a pagar. Ese Vale me finiquitó al Cylon. Ese gatito, haciéndolo suyo. Acá voy a ganar. Perfecto. Ganamos. Tenemos ya un salón más. Pero todas las cosas pasan demasiado rápido y no puedo explicarlas todas. Pero por lo menos es una guía. Es una guía. Tampoco esperen un video de 20 minutos para hacer una explicación resumida. Solamente es como un repaso de una partida que hice. Algo rapidísimo. Para que no pierdan tanto tiempo viendo esto. Diría que a lo mucho este video va a durar unos 10 minutos. Por ahí. Si le hacerte, por favor, dame like. Ok, no me salió nada al parecer. Me salió un Kufra al último segundo. Lo he tomado y lo he cambiado por mi tanque que creo que no era nada importante. Creo que era un Akai de hecho. Porque quería activar los ríos cada día. Pero no salió rentable al parecer. Un. Mataron a mi tigre antes de que pueda estuñar. Ese Iritiel la veo resia. Creo que en un video pasado han visto que Iritiel nivel 3 con Wamo nivel 3. Le ha ganado a 3 gatitos. Un nivel 3. 2. Creo que 2 nivel 2. Y uno nivel 1. Y aún así ese Iritiel no recibió nada de daño. Pues. Bueno. Venga. Esta vez mi gatito le ganó. Populikupa. ¿Qué quiero hacer? ¿Sacar Balen Vixanas? No creo. Eso es. Perfecto. Empecé a pensar. He sacado a Scylone para sacar otro héroe categoría moradita nivel 2 o nivel 3. Dependiendo. En sí mi único carry que debería estar pensando justo ahora sería mi Scylone. Lo único, lo único. Cuidado con mis Shask. Dios. Pasemos ronda. Venga. Ok. Esta ronda ya sabemos cómo es. A ver. Ah, ya tengo 2 runas. ¿Cuándo pasó otra runa? Creo que justo ahora. Saqué 2 ítems más. Porque veo que estoy empezando a perder mucho contra un señor en específico. Que está usando lo mismo que yo. Significa que yo tengo menos nivel que él o él tiene más ítems que yo. Yo optaría por la segunda y por eso es que estoy tomando. Ofe. Este coprecito doble. Mosco. Perfecto. Acá estoy actualizando con todo. Creo que quiero sacar a Lunox. Scylone. Y Tideal con. Ok. Acá hay algo que no cuadra. Porque tengo 4 héroes categoría morada. Tengo a Tigreal, Scylone, Mosco y Lunox. Tienen que ser solamente 3. Como máximo. Si saco más estaría perdiendo mucho oro en sacarlo. Perfecto. Déjeme bajar un poco la luz porque también estoy quedándome ciego. Perfecto. Esta ronda la aceleramos. Otra vez este señor. Probablemente le ganemos. Mi Scylone le está haciendo todo el daño al mundo. Igual ganó. ¿Cómo le bajó estrellas estando muertos? Gozo. Aquí tenemos a Gatito. Ya tenemos Tigreal nivel 2. Estamos buscando como locos. Ya no tengo oro. Así que pasemos la ronda. 20 segundazos ahorrados. De nada. Perfecto. Acá comienza la ronda de nuevo. Este señor se parece mucho a la anterior. Todos están usando lo mismo o me parece? Ah, es que cuando yo hago algo. Todo el mundo empieza a sacarlo. Arquero por aquí. De todo. Casi mato al señorito. Pasamos ronda. Estamos actualizando como locos. Acá simplemente la cosa es actualizar. O sea, en este nivel de la partida solo tenemos que actualizar y buscar a los héroes. Solamente eso. No vamos a poner nada más nuevo en el tablero. Así que voy a pasar todas estas rondas hasta activar mi habilidad súper rápido. Para que vean cómo es la partida en sí. Cómo se tiene que ver en tercera persona. Acá me saqué otro gatito. Pude haber sacado otro objeto como Filo Desesperante que me gusta mucho. Pero creo que este salón ya está bien armado y lo demás es secundario. Así que sí. Este gatito nivel 2 era mucho mejor. Para tener más estabilidad. Como la partida va muy rápido. Se me está laggeando. Esta ronda la pierdo. A veces ganas. Otras veces pierdes. No es posible evitarlo hasta que tienes ya tus héroes legendarios. Porque siempre hay un counter por ahí. Siempre tienes un counter en la partida. Y si ese counter muere probablemente vayas a ganar la partida. Bien. Acá tenemos una joint nivel 3 astral mago varita brillante. Posteo de tormenta y bendición de guerrero. Y aún así. Le está pasando mal. No, yo lo estoy pasando mal. ¿Cómo pudo perder contra el otro señor? ¿Qué trae este señor? Le comentan que esta cosa es durísima, ¿no? Está sacando mi moscop también. Abel se cree. Abel se cree al señor quitándome mis moscops. Abel se cree al señor quitándome mis moscop. Bien, perfecto. Cylon ya casi está. Tengo 34 de vida. Así que aún puedo. Estoy loco y gasté todo mi oro buscando un poco. He acomodado esos tres en fila. Pronto voy a obtener un moscop. Creo que acá tengo un dispositivo espejo. Me he tomado el dispositivo espejo para estos momentos en los que me sale. Ok, ok, ok. Acá lo he pasado muy rápido. Lo que vieron que hice es tomar a Lunok y moscop. Y ahí tenía casi los dos nivel 3. Solamente me faltaba uno para poder usar mi dispositivo espejo. Y que cualquiera de esos dos suba a nivel 3. Y como vi que esta rona ya iba a perder. Simplemente lo que hice fue buscar con todo mi oro. Y tuve que sacrificar moscop o Lunok. Sacrifiqué moscop, me salió una Lunok y la convertí en nivel 3 con el dispositivo espejo. Para eso era que me lo guardaba. Ahora, nos salió un minotauro a nivel 3. Una aurora a nivel 3. Y un alugar a nivel 2 porque este moscop no subió a nivel 3. Diría, estos dos se complementan bien porque tienen astrales. Aurora obviamente va a tener que ser astral. Bueno, no, no. Me equivoqué. Estos dos se complementan bien porque este es un buen tanque y este es un buen carry. Y además le puse astrales para que se complete sin más. Mucho más poder. A ella la voy a armar para que sea el carry. Con un parpadeo seguramente, la cachepurra invernal y el talismán. Este secundario yo armaría primero a mi notauro ya que con un solo ulti puede matar a cualquiera. Acá lo voy a poner en cámara lenta para que disfruten cada momento de esta formación. Perfecto. Acá empezamos a gustar bien bonito. Quizás saque seis astrales. Esta cosa la estoy viendo muy sabroso. Uy, uy. Y yo también del pasado. La cosa también, por favor. Esa tentadora. Muy tentadora. Vamos a poner cámara rápida para pasar esta ronda. Pues no lo tomo. Ah, quería el oro. Quería el oro. He vendido mis astrales porque quería sacar esta cosa, pero no la puse. Estoy distraído, creo. No tengo espacio. No tenía espacio. Bien. Aún puedo subir dos niveles. Esa aurora. Ojito con esa aurora. Vieron el daño que hizo. 57.000 de daño. Cero. Joder, evita me dicen. Estoy deseándole mucho daño. No creo que dure una ronda más. No lo puedo baitear. Así que probablemente la... Ah, no. Se rendió el señor. En esta partida se rendió el señor. Ya me acordé. Bueno, chicos. Sé que mi explicación no es la mejor. Espero que hayan entendido más de lo que yo expliqué. Porque sinceramente soy un mal persona explicando. Pero espero que les haya gustado la partidita. O que hayan aprendido algo nuevo. O quizás una nueva estrategia. Que les puede gustar mucho. Así que sin más. Yo por aquí me voy despidiendo. Y nos vemos en el siguiente videíto. Chau, chau. Nos vemos. Bye.